hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de vivis victorios esta rosa fue inspirada en la película de la bella y la bestia que por cierto a mí me encantó pero con mi toque personal ya que la realicé con una apariencia metálica y lo mejor reciclando que además es un detalle hermoso que puedes regalar en cualquier ocasión en un cumpleaños en el día de la madre a las maestras o en el día de san valentín que por cierto acaba de pasar y bueno pues no se vayan queden vamos a comenzar voy a ocupar una botella desechable como está totalmente lisa ya sin etiquetas y limpia voy a recortar con mucho cuidado la parte de abajo con un cúter primero lo haré con el cúter y después lo haré con las tijeras el pico de la botella lo cortaré con una cegueta ya que es un poco duro una vez cortado lo lijaré un poco para quitar las rebabas y está cortado por ambos lados recortaré varios círculos de cartón grueso como este serán tres milímetros más pequeños de la base de la botella para que estos entren perfectamente y otros más grandes dos centímetros de los anteriores así como estás viendo la cantidad será a gusto y los pegaré con silicón caliente para que el trabajo sea lo mismo haré con la otra parte de los cartones y una vez pegados los entraré y los pegaré también lo mismo haré con la otra parte de los cartones y una vez pegados los entraré y los pegaré también le haré un agujerito pequeño por el centro a donde va a ir colocada la rosa solamente lo haré hasta la mitad de los cartones no traspasaré hasta el fondo de los cartones como ven cabe perfectamente bien la botella en la base así es como debe de quedar y así se debe de ver el agujerito esto es opcional yo le cubriré los cantos a los cartones para un mejor trabajo le haré cartapesta a la base de cartón lo voy a hacer con servilletas de papel le haré más o menos de dos a tres capas y dejaré secar entre capa y capa le haré cartapesta por la parte de arriba dejaré que seque y luego le haré cartapesta por la parte de abajo y así será las dos o tres capas que le vaya a aplicar mientras seque la base te voy a mostrar cómo hice esta rosa ya la tengo elaborada la hice con porcelana fría en una forma muy rápida te voy a mostrar cómo la hice estiré una tira de porcelana fría y la fui enrollando para formar el capullo así como estás viendo luego fui haciendo bolitas y las fui estirando las envolvía alrededor del capullo y la parte de arriba la doblea hacia afuera hay muchos vídeos de cómo hacer rosas lo único que quiero mostrarte es que yo la hice en dos partes una vez terminada la rosa le corte la patita para que quedara plana en la parte de abajo y de esta forma la deje secar aproximadamente por dos días utilice un alambre flexible y con ayuda de unas pinzas doble la punta no es posible colocarle el alambre directo a la rosa cuando ésta está fresca ya que con el peso no aguanta mantenerse en una posición sin que ésta se doble o se deforme lo siguiente que haré será formar los cépalos enrollaré un poquito de porcelana fría la alargaré en forma de hoja y la aplanaré después las uniré así como te muestro en pantalla le voy a colocar un poquito de pegamento blanco de carpintero sin diluir al alambre para ponérselo a los cépalos va a parecer una especie de flor una vez que ya está seca la rosa le vamos a dar forma a los cépalos se los vamos a colocar encima al revés la rosa para que de esta forma seque lo recargaremos en algo sin pegarlo todavía lo vamos a dejar a que seque primero y ya una vez seco lo pegaremos con silicón caliente, silicón frío o con pegamento universal mientras esto seca que también será como dos días haremos las hojas le daré la forma y con una hoja natural le marcaré las nervaduras de la misma manera con un alambre le doblaré la punta y lo pegaré con pegamento blanco de carpintero así como te muestro ya que todo haya secado y haya pegado las dos partes de la rosa pintaré todo con una pintura metálica en spray color cromo y terminaré de armar el resto de la rosa que será torcer o enrollar las hojas alrededor del tallo de la rosa con mucho cuidado para no romper o maltratar la flor y me puedo ayudar con unas pinzas esta sería la forma de cómo torcer las hojas en el tallo de la rosa te muestro por darte un ejemplo ya que ya la tengo elaborada para tapar el pico de la botella con la parte de abajo que corte tiene una forma de estrella es la que están viendo la recorté con mucho cuidado me va a quedar algo así y después con un encendedor le quemé alrededor para que quedara un poco mejor y se la pegaré con pegamento universal una vez seca la base la pintaré con pintura acrílica color negro pero tú la puedes pintar del color que más te guste o con otro tipo de pintura la rosa también es una idea opcional pero puedes ponerle una rosa de tela de plástico o cualquier otro tipo de flor ya pegué la rosa con silicón caliente a la base ahora lo siguiente que haré será pegar unos pétalos que hice aparte en forma indistinta como si se le hubieran caído y se parecerá más a la rosa de la bella y la bestia también hice una hojita y se la pegaré con silicón caliente bueno ya está terminada aquí ya está completamente pegada la rosa ahora le colocaré su cubierta esta cubierta puede ir pegada o puede ir sobrepuesta a mí me gusta así no se la voy a pegar bueno y este ha sido el resultado final espero que les haya gustado y de ser así no se olviden de darme un like si no se han suscrito los invito a que lo hagan y activen la campanita si les gustó el vídeo también los invito a que lo compartan de antemano les doy muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y